Bueno, Claudio decía que las mujeres malas van a todos lados. Yo voy a todos lados, pero esta vez aparecí en el cielo para el homenaje a ID, en el cielo, pero no de los ángeles, en el cielo de la gente viva que es Cuba. Y les voy a contar una cosa muy íntima, pero lo voy a hacer porque acá estamos entre amigos, acá tengo fotógrafos amigos, me hacen... Bueno, estamos todos entre amigos, así que les voy a decir, porque a mi casa han venido a buscarme mucha gente de la radio, de la televisión, yo no les quiero decir nada, solamente a ustedes. La verdad que yo no tendría que haberle dicho sí a Demian cuando me invitó a hacer esa excursión al Himalaya. Pero no sé, ustedes sabrán que nosotros tuvimos muchas crisis en la Argentina, y en una de esas crisis nos quedamos todos sin trabajo. Yo soy peluquera y perdí la peluquería, y después puse a una casa de plantas de plástico y el excesivo riego las pudrió. En ese momento, cuando él me dijo que iba a gastar una pequeña fortuna, y yo sabía que en eso de reventar fortunas tenía mucha experiencia, al final acepté. También me dijo que iba a ir con un cocinero francés, que no hay nada como la comida francesa en esas latitudes. Y un alpinista chino, Chen Zhu, que sube hasta, como hasta Sierra de Tandil, o hasta la Sierra de los Órganos, que ya tenía esa experiencia. Y, bueno, empezamos a hacer la excursión, y cuando llegamos a los 5.000 metros, ustedes no se imaginan qué clima. ¡Ay, las ráfagas de viento! Y yo que estoy así como una plumita, que el viento enseguida me lleva. Bueno, plantamos campamento, y ahí, ahí me empecé a dar cuenta. Bueno, yo tenía sospechas desde antes. Todavía no era una certeza, pero él se miraba con los otros dos para quedarse a solas conmigo. Sí, veo que un señor que está ahí me mira como diciendo, y bueno, ¿qué más querés a tu edad? Si se te da una oportunidad, tampoco te hagas tan la difícil. Bueno, no es eso. No es que yo me quiera hacerla complicada. Es que me daba rabia, y la rabia que me daba es que el vueltero era él. ¡Qué vuelteros que son los argentinos, Matilde! Irse hasta el Himalaya para quedarse a solas conmigo. Cuando tuvimos tantas oportunidades, me hubiera invitado a tomar un cafecito. Yo le hubiera dicho que sí. Bueno, la cuestión es que estábamos en esa situación y de pronto una noche pone una música especial. El cocinero hace pescado al termidor. Y bueno, se miran, se hacen esa seña. El cocinero dice que sale a ver si encuentra un poquito de orégano. Bueno, ¿ustedes se imaginan orégano en esas latitudes? Bueno, la cuestión es que el otro, el chino, antes de irse, porque también le hizo la seña, se pone a hablar con nosotros. Ahí estuvo unos 20 minutos. Yo estaba, me hubiera emocionado tanto, hasta las lágrimas de saber chino, por supuesto. Cuando se fueron, él empezó a bailar conmigo. Ay, en ese momento... Al principio todo estaba normal, pero cuando me saqué la bolsa de dormir para bailar con un poquito más de libertad, le agarró como una excitación. Y yo tuve que huir. Huí por la nieve y de pronto, de pronto lo veo a él, una figura enorme, llena de pelos. ¿Se imaginan a mí que soy peluquera? Se me hacía agua el peine. Y en ese momento, él me había llevado a su cueva y me explica sin hablar, porque emitía sonidos inarticulados inarticulados como el teatro japonés, que me encontró en el suelo, que me tomó en sus brazos, que me llevó a su cueva. Y así, no digo palabra va, palabra viene, porque no era eso, sino que caricia va, caricia viene. Ay, por favor, Elvia, no creo que... No quiero que todos piensen que los argentinos somos tan fáciles, pero era una situación un poco rara y, bueno, sucedió. Sí, sí, sucedió. Y fue tan hermoso. Después no me quise quedar mucho tiempo, porque cuando ya sabía dónde escondía los huesos y a qué hora salía a huyar a la noche, no quise que la rutina, bueno, arruinara un poco nuestra relación. Y volví, me casé con Demián, todo hubiera sido, bueno, normal, si no se me hubiera ocurrido contarle todo esto a vos, que sos recién casada y tan jovencita, viste, cuando te empiecen a preguntar, vos no contestés nada, una cara así como de Greta Garbo, una cosa enigmática, porque si te dicen cuántos antes, vos si decís muy poco, te dicen, ah, esta no tuvo éxito. Si decís mucho, ya sabes lo que dicen. O sea, que no hay nada que los conforme ni les venga bien. La cuestión que yo no había tenido que medir estos consejos y le cuento todo lo que había pasado en el Himalaya antes de casarme con él. Ay, se puso a gritar, yo tengo que volver al Himalaya, yo tengo que volver y yo no sabía para qué quería volver. Y yo no sabía, y yo tenía miedo, sí, tenía mucho miedo de volver, porque mi marido era un marido francés. ¿Ustedes ven películas franceses acá? Sí, ustedes ven que las películas francesas, por ejemplo, las que son de acción, en lugar de los tiros, lo que hacen es un tratado filosófico acerca de la balística. Así que con un marido francés de estas características y el otro allá, que tan... Bueno, tenía miedo, miedo de volver al Himalaya y no quedarme, no querer volverme más, porque el otro sí que al pan, pan, y al vino, vino. Bueno, este es un cuento de un autor argentino que se llama Roberto Fontana Rosa. Muchas gracias. Un cartel que dice prohibido el canto. En el aeropuerto de Río de Janeiro hay un cartel que dice prohibido jugar con los carritos por tamaletas. Eduardo Galeano dice ¡Qué suerte! Todavía hay gente que juega y todavía hay gente que canta. Lo vi pasar en un vagón del tren. Enseguida lo miré y me doy cuenta que era el hombre de mi vida. Pensé, imaginé hablar con él, ir a comer, ir al cine, acostarme con él. Vivir con él dejó de interesarme. A la que le gustaba tocarse por aquí y por allá era la ñata. Pero yo, tratamiento. Bofetada va, bofetada viene. La letra, con sangre entra. Y hablando de sangre, la ñata tenía de dónde heredar. Porque su abuela paterna, de día, solo vino. Pero de noche, empezaba con la vodka y otras porquerías comunistas. ¡Ay, los estragos del alcohol! Pero créanme que con mi tratamiento a la ñata no le quedó ni rastro. Le voy a dar vino yo a esa. Ahora no sé dónde está la ñata. La bella durmiente finge un sueño eterno. Siente venir el caballo del príncipe. En ese momento, aprieta más fuerte los ojos. Nadie se lo dijo, pero ella lo sabe. Ningún hombre se acerca a una mujer con los ojos bien abiertos. Y después de hacer todo lo que siempre hacían, cada uno de ellos se bañó, se entancó, se vistió y volvieron a ser lo que no son. ¿Conocen a Joe Musuku? No. Joe Musuku en otros tiempos fue un gran artista, un ídolo de las multitudes. Pero hoy está preso, esperando la muerte. Y todo por culpa de un crimen que no cometió. Pero esta es la historia. Cada vez que Joe en la pista central abría bien grande la boca, Johnny Lavallée ponía su cabeza adentro y el público, entusiasmado, aplaudía. Pero hubo funciones en las que los aplausos empezaron a escasear y hasta recibieron silbidos, porque todos decían que este número estaba arreglado. Entonces el dueño del circo amenazó de despido a Johnny Lavallée y esto lo entristeció, porque el circo era su pasión, su vida entera. Entonces Joe, que lo amaba con todo su corazón, decidió salvarlo. Y en la función de esa noche, cuando Johnny tenía la cabeza dentro de la boca de Joe, Joe apretó un poquito sus mandíbulas y sus colmillos penetraron apenitas en el cuello de Johnny Lavallée y un doble hilito de sangre comenzó a recorrerlo. La multitud estaba fascinada y Johnny Lavallée saludaba pálido, sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Al término de esa función, el dueño del circo corrió a felicitar a Johnny Lavallée y a partir de esa noche el número de Johnny and Joe era el más aclamado por la gente. Pero claro, el público siempre pide más. Y la pequeña mordedura ya no era suficiente y el doble hilito de sangre tampoco era suficiente. queremos más decía la gente y más también pedía Johnny Lavallée y lo peor era que si no le obedecía Joe él al término de la función lo castigaba con el látigo. Así que llegó una noche en la que Joe Musucu con lágrimas en los ojos apretó un poco más su mandíbula que de costumbre y Johnny Lavallée no pudo levantarse para recibir las ovaciones del público. Y desde que al día Joe Musucu aquel gran artista aquel ídolo de las multitudes está preso en una jaula del Jardín Zoológico de Buenos Aires. No tenemos el diploma ni las flores ni el trofeo pero un abrazo. Pero lo haremos. Ahora se lo decimos a Cecilia a la gente de Cultura La Habana y hacemos el diploma y ella va a ser la acreditada pero queríamos que lo supiera ya porque la ganadora va a contar ese cuento ese mismo que ganó en la gala de clausura. Gracias.